Uno de los aspectos más importantes que estamos haciendo hincapié de la mano de los propios comerciantes es la formación. Porque hoy más que nunca es necesario conocer la situación actual del sector, las nuevas tendencias, los nuevos modos de venta y de clientes que encontramos. De esta manera podríamos tener un sector más competitivo y adaptado a los gustos y necesidades de la sociedad. Estas formas de comercio se dividen en dos días diferentes y se desarrollan como bien es el actuar en la propia Cámara de Comercio.